La Fundación Prodis es una fundación que trabaja con personas con discapacidad intelectual y nuestro objetivo es ayudarlas en su desarrollo personal y en su inserción laboral. No nos centramos en un sector concreto, realmente nosotros trabajamos con todos los sectores a día de hoy y la idea es que realicen tareas de todo tipo, aunque es verdad que nuestros chicos suelen desempeñar más tareas administrativas. Conseguimos la inserción laboral de personas con capacidades diferentes, sobre todo gracias al apoyo de las empresas que apuestan por ellos, de las personas que trabajan directamente en sus puestos y luego detrás con el apoyo de la Fundación y de su familia. ¡Gracias! ¡Gracias!